No está claro cuál es el fin o la naturaleza de las células municipales de búsqueda, en las que incluso persiste la desconfianza, pues están compuestas por autoridades locales. Así lo expuso la coordinadora de la Brigada de Búsqueda, Carla Martínez, al considerar una burla, las aparentemente 344 personas localizadas con vida y 49 hombres y mujeres sin vida, resultado del trabajo de las células municipales en el último trimestre del 2022, según el informe de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas. Los informes de la Comisión Estatal de Búsqueda son informes vacíos, ellos nos dicen que todo el tiempo están rescatando personas en vida y nosotros no, digo, yo tengo muchísimas personas que me llegan todos los días a la página mensajes de personas que no son localizadas, que no las encuentran y nunca he visto una ficha de estas personas que me mandan, nunca he visto una ficha por parte de la comisión donde me digan, fulano fue localizado en tal lado y ya desactivamos la alerta. Entonces no sé a quién están buscando o a quiénes hayan localizado. La buscadora señaló que es probable que la numeralia de las células se base en los reportes al 911 del hallazgo de cuerpos, lo que sobralló no es una búsqueda ni tampoco una localización, pues para esto último tuvieron que haber hecho una investigación previa. ¿Qué es lo que ofrecen una célula de búsqueda? Porque no, o sea, no tengo un entendimiento exacto de qué es lo que me están ofreciendo. Porque a mí, para mí, yo he de decir, ocupo la célula, me manda nada más una patrulla con dos elementos que no se bajan de la camioneta, que se mantienen arriba del vehículo mientras las madres buscan. Entonces para mí eso no es una célula, ni siquiera es seguridad para las familias, ni perimetral, ni tampoco están cerca de ellas. Carla explicó que como brigada de independiente han decidido no recurrir a las células municipales, tal y como lo hicieron durante la última búsqueda positiva al hallazgo de un cuerpo en Salamanca. La verdad es que yo no tengo confianza como de las autoridades municipales y a quien me está acompañando a mí son las autoridades estatales. Entonces sí tenemos una vigilancia, sí nos acompaña una patrulla, pero es de estatal. Para Zona Franca informó Laura Pilla Faña.